¡Hola! En este vídeo me van a acompañar a cortarme y teñirme el cabello. Empecé a dejarme crecer el cabello alrededor de principio de 2021 y desde entonces no lo había cortado. Solamente en un par de ocasiones recorté un poco las puntas. Sé que debería haberlo hecho más seguido, pero simplemente lo dejé crecer. En sí no lo estaba dejando crecer por querer tener el cabello largo. Realmente no me gustaba tenerlo largo y a mí se me hace súper incómodo, pero tenía un motivo emocional para dejármelo crecer. Era por otro asunto, no era porque me gustase el cabello largo. Si bien me gusta cómo se ve, para el día a día y para mí es incómodo llevarlo así. Aquí podemos ver que de un lado de mi cabello tenía las puntas enteras y del otro se veían un poco rotas. Y aquí llegamos finalmente al momento en el que decido cortármelo. Había estado posponiendo bastante el asunto de cortarlo. Creo que no me sentía del todo lista por el motivo emocional por el cual me lo había dejado crecer. Entonces cuando grabé este vídeo fue como un poco más impulsivo porque ya llevaba mucho tiempo posponiéndolo y entonces dije lo corto hoy y ya está. Pero no estaba muy convencida por eso tardé un poco en empezar. Mi plan era cortarlo unos pocos centímetros más del largo que yo quería tener al final para poder tener un margen para recortar más cabello luego de haberlo decolorado. Porque yo sí quería recortarlo luego de la decoloración para quitar lo que se pudo haber dañado durante la decoloración. Pido perdón por mis tijeras de papelería. Yo sé que tengo que utilizar tijeras para peruquería. En ese momento no tenía. Pero luego pensé si llevo toda mi vida cortándome el cabello en casa pues debería comprar unas. Como dije antes me estaba costando empezar a cortarlo. aquí finalmente empecé y no lo sentí real cuando ya hubo el cortado del mechón sino cuando pasé mis dedos por el cabello y noté lo corto que estaba. Entonces aquí podemos ver el cuadro exacto en el que me doy cuenta de que realmente ya lo corté. A partir de este punto no había vuelta atrás así que seguí cortando. Como dije mi plan era cortar otro poco luego de que estuviese teñido. Entonces aquí no me preocupe tanto de que estuviese recto, de que estuviese bien cortado. Y de este largo quedó mi cabello. Aquí todavía me faltaba quitar unos centímetros. Aún no lo había decolorado. Aquí empezamos con la primera decoloración. Me sujeté las capas de arriba del cabello en dos rodetes para que no estorbaran y poder decolorar fácilmente la parte de abajo. Este fue el resultado después de la primera decoloración. No quedó muy bien. Empecé aplicando el producto desde las raíces. Pese a que sabía que se debe aplicar, dejar un espacio de raíz sin decolorante y decolorar las raíces luego. Quise hacerlo todo de una vez y no fue suficiente producto. Entonces las puntas quedaron pues sin decolorarse mucho. Creo que faltó decoloración en muchas zonas y por eso no quedó el color lila. Una semana después hice una segunda decoloración y quedó así. No sé muy bien por qué motivo quedó algo rosa. Quizá no se aprecia muy bien pero era un amarillo rosa. Y así se ve una vez seco. Pese a las tres decoloraciones sí vi que mi cabello estaba muy sano, no se había roto nada, no estaba seco, seguía brillante, seguía ondulándose cuando se humedecía porque mi cabello natural es ondulado. Yo lo vi bastante bien pese a las tres decoloraciones. Aquí empiezo a aplicar el tinte. Usé uno que no era como que fuese a durar tanto. Yo pensé que duraría más, pero en unas dos semanas ya se había salido el color. Este fue el primer resultado con un tinte violeta de la marca Isshus. Cuando ese color se me salió compré otra tintura de otra marca que me dijeron que era más duradera, pero tuve una muy mala experiencia con esa tintura. Para empezar decía violeta y era azul, azul eléctrico. No sé por qué motivo la carta de color de esa marca nombra ciertos colores con el nombre de otros. Entonces lamentablemente no me quedó violeta, me quedó azul y no me gustó nada. No tengo fotos de esa época. Me duró alrededor de un mes, dos meses. No tengo fotos porque no me gustaba nada como me había quedado. Había quedado de un azul muy oscuro. Así que empecé a aplicarme aceite de coco y tratamientos de aceites para por un lado nutrir el cabello luego de las decoloraciones y al mismo tiempo ayudara a que ese color azul se barriera más rápido para poder teñirme luego del color que yo quería. Cuando terminé de barrer el color azul hice otra decoloración porque no se había ido del todo. Luego apliqué matizador y luego una tintura violeta, esta vez violeta de verdad, de otra marca. Y esta vez sí que obtuve el resultado que quería. Si bien estos clips los grabé unas semanas después de que me había teñido, entonces aquí se puede ver que el color está menos intenso, ya se empieza a decolorar. Pero así fue como quedó luego de haber conseguido finalmente teñirlo del color que yo quería y cortarlo a la altura que quería. Entonces sí, este fue el resultado de habermelo cortado y teñido en casa. En base a mi experiencia les voy a recomendar que si pueden ir a una peluquería vayan. Primero sepan que es una buena peluquería porque también hay casos de personas que van y les arruinan su cabello. Pero para todo el trabajo y lo cansado que es hacerlo en casa pues yo hubiese preferido ir a una peluquería. Entonces, bueno, este fue el resultado. Espero que les haya parecido entretenido el vídeo. Y nos vemos próximamente. Bye.